Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Llegando a fin de año y dándoles la bienvenida en este último programa del 2020. Como siempre, con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con Addis. Hoy en el Bloque Sin Límites presentaremos a Isabelino Apasa. Él es considerado como la primera raqueta del Perú. Él nos representó en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Vamos con la nota. Mi nombre es Isabelino Apasa y tengo 42 años. Yo nací en Puno, en el campo, y en ese hospital, una posta, quedaba lejos, unas cuatro horas de caminar. Entonces, no sabía mucho de las vacunas. Yo no sabía que tenía la polio hasta que llegué, digamos, al ejército. Me fui a las pruebas médicas. Entonces, me detectaron que tenía la secuela de polio, que mi pierna izquierda estaba menos desarrollada que la otra. Entonces, ahí es donde me dicen que tengo secuela de polio porque en todo ese tiempo no sabía lo que era secuela de polio y todo ese entonces. Y de ahí como que otra etapa de mi vida se salió a buscar otros objetivos, ¿no? Mi hermano Isabelino, de pequeño, era muy alegre. Le gustaba siempre el deporte, como el fútbol. Era buen hermano. Por eso desde pequeño empezó a trabajar, para ayudar a la familia, ya que nosotros éramos de bajos recursos económicos. Ya desde muy pequeño, digamos, en el colegio siempre me gustaba jugar en lo que es fulbito, esperaba el recreo para ya hacer deporte, ¿no? Pero de ahí no sabía todavía de mi lesión. Y ya, cuando ya estaba en la secundaria, ya se notaba bastante mi capacidad. Entonces, a raíz del deporte, al fulbito, me lesioné la pierna derecha, que es la buena, digamos. De ahí entré al deporte adaptado, que había futbol bastones. Y de ahí inició toda mi carrera lo que es el deporte adaptado. Mira, tengo compañeros en el básquet. Ellos me invitaron a participar en lo que era el tenis de campo. Los martes y jueves siempre teníamos el programa acá en la Federación. De a poco me gustó, me gustó. Y los viajes que... Hay un circuito internacional de la ITF que hay calendario todo el año. Entonces, algunos chicos viajaban, pero no sabía mucho de los viajes que tenían. De ahí, poco a poco, ya te vas empapando de los torneos, el ranking. Y en el 2015, antes del 2015, viajé varias veces a Ecuador para sumar ranking, figurar y poder clasificar a Toronto, ¿no? Tengo amigos en Chile, acá en Perú, un amigo que se llama Víctor Gil. Él me enseñó a hacer las sillas y el amigo de Aricapo, ¿no? La necesidad a uno le hace aprender y eso fue a mí, en mi caso, que me hizo aprender a soldar, que yo no sabía ni recibí cursos, nada, pero aprendí a soldar en lo que es salvedura eléctrica. Y de ahí va, poco a poco, ya vas aprendiendo la necesidad de cada jugador, el tipo de lesión, el peso. Y ahí es donde ya me dediqué como que a mi oficio, ¿no? De fabricar las sillas. Y ahora estoy en un nuevo proyecto, que es la fabricación de silla de aluminio. A pesar de su discapacidad, él luchó por sus sueños y salió adelante. Recuerdo que desde pequeñita él me llevaba a ver sus entrenamientos y lo veía entrenar tenis, básquet, incluso ping pong. Actualmente yo lo considero como un gran deportista y que nos representa a nuestro Perú. Mis metas son, tengo, quiero yo clasificar como por primera vez a una paraolimpiada como tenista, que ahora estoy en el Perú, a un tenista, a una paraolimpiada y quiero hacerlo el primero. No estoy ni lejos ni cerca, pero depende de mi esfuerzo y del entrenamiento que ponga. ¿Qué le diría a mi hermano? Le diría que siga adelante, que siga cumpliendo sus sueños de ser un gran deportista. Con la bendición de Dios, que él siempre guiará su camino. Gracias Isabelino por compartir tu historia con nosotros. Isabelino, además de ser deportista nato, se dedica a la fabricación de silla de ruedas, que hoy es su principal sustento. Si quieren contactarse con él, pueden hacerlo a través del 994-696-730. 994-696-730. Felicitaciones Isabelino, sigue adelante logrando todos tus objetivos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con mucho más en el programa. Desde el tema de la discapacidad en Conadis hemos trabajado temas importantes que definitivamente van a cambiar para mejor la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas sin discapacidad en nuestro país. Diferenciamos los bastones guía de las personas con discapacidad visual. Bastón verde. Este tipo de bastón es el menos común. La persona que lo utiliza quiere comunicar que tiene discapacidad visual, pero no total. Tiene una visión baja. Su visión varía entre un tercio y un décimo de la visión normal. Y al igual que en los otros casos, la persona requiere apoyo para ser asistida. Hola, yo soy Juan. Y soy una persona sorda. Y hoy te enseñaré algunas palabras en lengua de señas peruana. Preste atención. Baño, 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 cepillo, 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 champú, 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 esponja, esponja. Ya está con nosotros Marco Antonio Gamarra, la barrera, presidente del Conadis. Buenos días, Marco Antonio. Un gusto. Gina, muchas gracias por tu invitación. Nuevamente muy feliz de estar contigo y con todos los televidentes de Sin Barreras, como todos los domingos a esta misma hora. Vamos cerrando un año difícil para todos, Marco Antonio. ¿En qué se ha avanzado en el tema de discapacidad? Efectivamente, este es un año muy importante para nosotros, no solamente por el tema de la pandemia, sino por la respuesta que hemos dado justamente a esta amenaza tan importante que hemos sufrido todos los peruanos. Desde el tema de la discapacidad en Conadis hemos trabajado temas importantes que definitivamente van a cambiar para mejor la calidad de vida de las personas con discapacidad y personas sin discapacidad en nuestro país. El primer punto a resaltar es el tema de la política nacional de la discapacidad para el desarrollo para el año 2030. Es un tema que estamos trabajando muy de la mano con entidades públicas, privadas y con la sociedad en general. El segundo punto importante a destacar es que estamos preparando ya la segunda encuesta nacional especializada en discapacidad para el desarrollo. Y entre otras cosas más, por ejemplo, podríamos mencionar que estamos fortaleciendo los centros de coordinación regional, que son nuestros órganos desconcentrados a nivel nacional, junto con el fortalecimiento de la actividad de la fiscalización que nosotros realizamos a nivel nacional y otros puntos más que en unos momentos más también podremos detallar. Son buenas noticias. Ustedes vienen trabajando a la política nacional en discapacidad para el desarrollo al 2030. ¿Podría anticiparnos algunas propuestas? Hemos avanzado todos los entregables que eran exigidos por el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, es decir, el CEPLAN. En julio presentamos el primer informe en el que se destaca primero cuál es la situación actual que atraviesa la sociedad respecto al tema de la discapacidad. El segundo entregable fue presentado aproximadamente en agosto en el que nosotros ya lo que mostramos son especialmente la situación futura que esperamos que enfrentemos. Ya hemos avanzado con el tercer entregable que es el informe previo para que el Ministerio de la Mujer pueda realizar la prepublicación y es algo que justamente en unos días debemos tenerlo listo. Es muy importante saber cuántos somos, dónde estamos y cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. En ese sentido, Marco Antonio, ¿se están realizando acciones articuladas con las entidades involucradas para poder llevar a cabo el Censo Nacional? Efectivamente. Ya hemos trabajado con el Instituto Nacional de Estadística e Informática para poder determinar cuál debe ser el tamaño de la muestra más apropiado para tener una información mucho más cercana a la realidad. La última encuesta nacional y la primera realmente que se realizó en nuestro país fue realizada en el año 2012. Fue la primera encuesta nacional especializada en discapacidad que arrojó que aproximadamente el 5% de la población en el Perú tenía discapacidad. Luego hemos tenido la información que provino del Censo Nacional de Población y Hogares del año 2017, en el que tuvimos que el número se elevó al doble o un poco más, poco más de 3 millones de personas con discapacidad teníamos en el Perú. El tema está en que necesitamos tener información cierta, lo más exacta posible. Debemos saber quiénes son, dónde están, cuántos son, dónde se encuentran exactamente para poder hacer la georreferenciación adecuada que permita focalizar mejor los servicios públicos y principalmente necesitamos saber cuál es el grado de su discapacidad y entender cuáles son los servicios que recibe desde el Estado para poder atender su situación. Esta situación o esta atención comparada con la que necesita recibir es lo que determinará la brecha de atención en servicios que debería prestar el Estado y de esa forma poder focalizar mucho mejor los servicios. Se ha implementado la plataforma virtual de inscripción al Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, que la han denominado Mi Registro en todo el Perú. ¿Qué herramientas accesibles presenta? Así es. Desde que lo hemos implementado, tenemos más de 3 mil atenciones que se realizan virtualmente. De ellas, aproximadamente mil son inscripciones. Inscripciones que antes de que tengamos activa esta plataforma virtual, era un proceso que llegó a demorar en muchos casos hasta 9 meses desde que una persona con discapacidad presentaba su certificado de discapacidad en una oficina municipal de atención para personas con discapacidad o en una oficina regional para atención de personas con discapacidad, que a su vez estas las derivaban a un centro de coordinación regional y luego esta la enviaba a Lima. Aquí es que tramitábamos la solicitud de forma física, mecánica, manual, hasta que finalmente se emitía una resolución física, un carnet físico y estos documentos viajaban hasta el lugar donde fueron solicitados. Por eso es que demoraban 9 meses. Durante nuestra gestión hemos empleado la tecnología a un paso muy avanzado, muy rápido además, de forma tal que ahora obtenemos estos servicios o podemos entregar estos servicios en un plazo de 2 días. Una persona con discapacidad puede presentar su certificado a través de un celular o de una PC, una laptop o una tablet y en 2 días puede obtener virtualmente su carnet de discapacidad y su resolución, ambas siempre con la seguridad que brinda la tecnología a través de un código QR. Qué bueno que ahora es mucho más sencillo realizar el registro. Finalmente, ¿qué podría decirles a las personas con discapacidad ya que estamos a puertas de iniciar un nuevo año? Es verdad, mire, es importante que para lograr este cambio nosotros debamos llegar hasta las personas con discapacidad. Es por eso que estamos articulando desde CONADIS, que es el Ente Rector en la Discapacidad, encargado de transversalizar el enfoque de la discapacidad desde el Estado, porque es desde donde debemos procurar los cambios que necesitamos a futuro, trabajar estos temas. Para la transversalización necesitamos tener presencia a nivel nacional. Como bien dicen muchos, Lima no es el Perú. Por eso es que necesitamos llegar a todas nuestras regiones y estamos fortaleciendo nuestros centros de coordinación regional, que son nuestros órganos desconcentrados, que deben realizar tareas de atención a personas con discapacidad, de articulación, deben realizar tareas de fiscalización y de sanción. Entonces, queremos llegar a través de los CSRs, pero coordinando cada uno de los 35 programas sociales que tiene el Estado en favor de las personas más vulnerables y dentro de ellas las personas con discapacidad. Tenemos que asegurarnos de que todos los programas del Estado deban siempre priorizar su atención a las personas más vulnerables y dentro de ellas, por supuesto, están las personas con discapacidad. Este es un trabajo que se tiene que realizar a nivel nacional, siempre articulando dos factores. Uno, nuestra presencia a través de los centros de coordinación regional y la articulación con todos los programas sociales dirigidos a las personas más vulnerables. Muchas gracias a ti justamente por el espacio y la oportunidad que nos brindas de poder llegar a la mayor cantidad posible de personas con discapacidad y personas sin discapacidad del país. Porque la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad que sea más igualitaria, más equitativa, más justa, más solidaria, ese es un trabajo de todos, personas con y personas sin discapacidad. Y esperemos que nos volvamos más seguido a ver el próximo año en tu programa y muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por las novedades. Estuvo con nosotros Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más en el programa. Nos hemos sorprendido de cómo los alumnos se han adecuado satisfactoriamente a este formato desarrollando habilidades distintas, tanto en el manejo de la tecnología como también en la organización de su espacio como es su casa. Hola, soy Saigua. Les cuento que ya me uní a la campaña Dígalo con Respeto. Persona con Discapacidad. Ahora te invito a que lo digas tú también. Gracias, Saigua, por unirte a la campaña Dígalo con Respeto. Persona con Discapacidad. No lo olviden. Y en esta parte del programa, amigos, vamos a presentar el bloque Abriendo Espacios. Y vamos a conocer la Academia Retos, un centro de tratamiento que brinda programas de atención a la diversidad y también talleres especializados para jóvenes con discapacidad. Retos es un centro de atención integral dirigido a niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y sus familias. Nuestro objetivo es potenciar las capacidades y habilidades de cada uno de nuestros alumnos, valorando su estilo y su diferencia individual en el aprendizaje. Actualmente, dada la coyuntura de esta pandemia, nos hemos reinventado bajo el formato virtual desde las plataformas Zoom y Google Classroom. Nos hemos sorprendido de cómo los alumnos se han adecuado satisfactoriamente a este formato desarrollando habilidades distintas, tanto en el manejo de la tecnología como también en la organización de su espacio, como es su casa. Estamos actualmente, hemos reactivado casi todos nuestros programas, como es el programa dirigido a jóvenes y adultos, Retos Academia, donde hay más de 60 jóvenes en la plataforma virtual recibiendo clases para la formación centrada en la persona, que son autonomía, cursos de autodeterminación, habilidades académicas, formación laboral. Nos seguimos capacitando en nuestras competencias laborales para cuando esta pandemia pase y podamos vivir nuevamente en una nueva normalidad, los jóvenes puedan nuevamente recuperar sus trabajos e insertarse en un entorno laboral. Ese es nuestro objetivo en la academia, así como mejorar también la calidad de vida de cada uno de nuestros alumnos. El programa Club de Emprendedores está dirigido a jóvenes y sus familias que quieran generar su propio negocio, con la finalidad de que nuestros emprendedores puedan ofrecer sus servicios o productos de resucono, de artesanía o de lo que ellos sean hábiles para poder ofrecer dichos servicios a el público en general. No queremos quedarnos solamente en la teoría en qué es un negocio, cómo generar una marca, cómo sacar su RUC o cómo formalizar su pequeño emprendimiento, sino ir un paso más allá. Este paso es ofrecerlo a través de las redes sociales. En verano hemos propuesto para los jóvenes unas alternativas distintas a las académicas. Por ejemplo, vamos a lanzar el programa Dulces Tardes en Retos. Este programa es dirigido para jóvenes y adultos que disfruten de realizar postres en casa. Son programas distintos a los que llevamos en el año, que son programas más dirigidos a la formación académica y de desarrollo de habilidades sociolaborales para que los jóvenes también puedan bajar un poco el estrés debido a este confinamiento. ¡Qué gran labor la que realiza la Academia Retos con los Jóvenes con Discapacidad! Actualmente vienen dictando todos sus programas de forma virtual a través de las plataformas Zoom Pro y Google Classroom. Amigos, así estamos llegando al final del programa. Gracias por su sintonía. Volveremos el próximo domingo a las 9 de la mañana para poder seguir compartiendo más sobre discapacidad. Cualquier sugerencia o comentario, escríbanos al correo electrónico del programa sinbarreras.irtp.go.pe No olviden ingresar al Facebook, al Instagram y compartan todas las publicaciones. Nos van a encontrar como arroba sinbarrerasoficial. Si quieren comunicarse con Conadis, pueden escribir a su correo electrónico comunicaciones arroba conadisperu.go.pe o llamar a su línea gratuita 0800-00151. Se acaba este 2020 y hay que esperar con muchas ganas, con mucho entusiasmo, el nuevo 2021. Que sea un año de mucha salud, de alegría y de unión entre los peruanos. Cuídense y será hasta el próximo 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.